Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University. Hoy en Destino Éxito Educa, te me acompaña Jessica Casas y Mario Magaña, él es director del Campamento Internacional de Verano 4H, y están aquí para platicarnos sobre esas oportunidades de liderazgo que existen durante el verano para estudiantes ahora que ya se viene el verano. Bienvenido Mario, platícame de qué se trata este programa. Bueno, aquí los jóvenes aprenden a prepararse más o menos a solicitar becas, a cómo llenar la FAFSA y también cómo aprender los requisitos que deben de cumplir durante el tiempo en la high school para una vez que terminen la high school, sepan exactamente lo que deben de hacer para poder continuar sus estudios. Gracias Mario. Y Jessica Casas también nos acompaña el día de hoy. Jessica, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en este campamento? Ha sido increíble porque he aprendido en 4H, he aprendido súper más de las becas, de todas las oportunidades que aquí hay en 4H, y en verdad sí ha sido la diferencia de mí. Tengo entendido que acabas de recibir la noticia que vas a ser la recipiente de la beca de Bill y Melissa Gates. ¿En qué consiste esta beca? Esta beca cubre todos los gastos escolares hasta donde yo quiera llegar. Muy bien, bueno pues felicidades nuevamente. Muchas gracias. Jessica y Mario, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Para la gente que quiera aprender más, la información se encuentra en pantalla y recuerda que tanto este como otros programas existen para que puedas seguir con su educación durante el verano. Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University. Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University.